Bueno, en este momento, para esta primera fase, vamos a tener 800 partidos en el cual vamos a estar con las categorías Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 en la categoría masculina. Todavía nos falta la inscripción de otras, de otro sin número de categorías, pero en la rama femenina, que ya se ha estipulado, ya hay 18 equipos en esa rama y queremos contar en la categoría libre. Dos clubes, hay aproximadamente en cada categoría entre 30 y 40 clubes, es decir, la participación ha sido masiva. Esto le agradecemos a todas nuestras patrocinadoras, agradecerles a la alcaldía de Neiva que hace presencia acá con la Secretaría de Deportes. El alcalde Gordi Muñoz le apuntó a esta copa, lo mismo que el secretario de Deportes, Jesús Fernando Tejada. Y patrocinadores muy elementales y sobre todo que hacen presencia a nivel del Departamento de Dura, a nivel nacional, como es la Fundación Social Autónoma, a través del director Yael Garabino Rodríguez, quien le apunta a este torneo que en realidad es un torneo que va con partidos de ida y vuelta hasta el mes de diciembre. Se está viendo que este campeonato, por ser partido y vuelta, los muchachos van a estar en un constante movimiento y sobre todo históricamente van a estar acumulando este kilómetro o cronómetro de partidos que le van a servir para la vida cotidiana y sobre todo cuando ya haga parte de un equipo profesional. Es destacar que esto se está realizando, al serlo partido y vuelta, se quiere prolongar más la participación y terminar el año con los niños jugando. En cuestión de premiación, pues ahora lo vamos a nombrar uno por uno, pero le voy a destacar, sí hay implementación deportiva, hay un sinnúmero de premiaciones que se le van a entregar, pero hay unas especiales como la SU-15 y SU-17 en el cual al equipo campeón se le va a apoyar a final de año con la inscripción del 50% de la Copa América que va a realizar en la ciudad de Cali, entonces va a haber algo bien frutuoso para este gran evento.